Ya estoy listo aquí en el aeropuerto de San José, California para abordar el vuelo que va a Santa Ana, Orange County, ahí cerquitas de Anaheim, California, donde va a ser este evento del NAM. Desde hoy empieza el despapalle a las 11 de la mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiene dos camas, tiene el microondas, tiene una banquita aquí en la parte de abajo. Ahí está, un refrigerador, cajones para tu ropa. Traigo mi mochilota esta, no traigo tantos cambios, traigo tres cambios, uno para cada día, pero sí traigo chamarras, etc. Un buen espejote de este lado. Una televisión de como 32 pulgadas también. También tienen agua. Me imagino que estas pues ya te las cobran si las... no sé, no he checado ese jale. Ah, sí, miren, valen siete dólares. Siete dólares estas aguas. Ay, no, es para que chequen. Si te las tomas siete baros y esas valen como, no sé, afuera unos tres dólares. Aquí está una mesita muy chida que me gustó porque tiene dos sillas como para cuando vienes con tu pareja o que vienen dos personas, pues hay dónde comer porque la comida en los hoteles está muy cara. Es mejor comprarla afuera. Te traes un Burger King, un In-N-Out, unos tacos, no sé. Tiene para ponerle calientito y yo pienso que también helado. Ahí está el ventilador. Aquí está una ventana que se mira la alberca ya. Aquí está como otra alberquita, pero ahorita no está funcionando, pues estamos en enero, está haciendo frío. Y esta es la vista, una vista muy sin chiste. Allá está el Freeway 5. Y si se fijan, pues está bastante limpio. Recomendado porque tampoco no huele feo. Las camas no son grandes. Estas tienen su reloj, su teléfono, cargadores, conectores, perdón, para todos lados. Tienen aquí una pluma para las notas, chequen. Y pues aquí una lámpara. A ver, vamos a prenderla. Muy bien, como les digo, no huele mal a cigarro ni nada de eso. Huele muy bonito. Si traen su familia, se van a quedar muy a gusto aquí. Aquí está el closet. Aquí puedes colgar. Chequen, y tienen plancha. Yo voy a ocupar planchar unas camisas que traigo. Aquí está el burro. No sé cómo le digan ustedes, pero... Y también tienen una caja fuerte, por si quieres meter los millones allá adentro. Ahí está. Varios ganchos. El vallo también se mira bien. Digamos, pues no está de lugo, pero está bastante bien. Un montón de toallas. Dos, cuatro toallas. Acá están otras cuatro. Esa para pisar para cuando te salgas de bañar. Está chido. ¿Qué onda con este mueble? No pega hasta abajo, chequen. Ahí está la basura. Vasos para no sé qué. Kleenex. Jabón. ¿Qué es esto? Es como crema. Miren. Para las mujeres. ¿Qué será este jale? Baby wipes, yo creo. Ahí está la regadera. También está bastante limpia. Y, ah, canijo. Chequen cómo están. Los shampoos. Esto está mejor. Ya le pensaron bien. Así no andan gastando un montón de botellas chiquillas que a veces uno ni las usa. Y después la tiran. Buena idea. Shampoo, acondicionador y para el cuerpo. Ahí está. Todo está al 100. Chequen esta. Esta es para quitarse el make-up. El maquillaje de las mujeres. Entonces, pues, sí está. Este cuarto del hotel. Más o menos, ¿cómo en cuánto sale? Sale como en 240, más o menos. Sí, 240 dólares. 250 dólares. Y se reservó como con dos meses de anticipación. Entonces, pues, está chido. Ok, chavos. Pues, espero les haya gustado. Aquí es donde voy a pasar los próximos, pues, tres días y medio. Porque hoy ya son las dos de la tarde. Ya se fue mediodía. Ahorita me voy a alistar. Voy a echar un taco. Y luego me voy para el Convention Center de Anaheim. Para ver cómo va la situación allá. Vamos a platicar con los de Thor. Vamos a platicar con muchas compañías. Y todo eso lo van a mirar aquí en el canal de Sonido del Picudo. Así que vámonos al NAM. Hoy día jueves. Todo listo. Al rato regresamos aquí al cuarto. Vámonos. Gracias. Have a good day. YouTube. Checken. Aquí es el Convention Center de Anaheim. Y de este otro lado está Disneyland. Ahorita vamos por el gafete. Y les voy a enseñar cómo agarramos ese hall. Checken. Ahorita ya no hay línea porque ya es tarde. Ya son como las dos de la tarde. Entonces, una chulada. Ok, chequen. Este es el que tengo yo. Este. Y es el que vamos a ir a buscar. Por aquí. Órale. Ahora tienen otro sistema ahí diferente. Pero sigue siendo avante. Vamos a agarrar el badge. Ya hay bastante gente. Chequen. Ok, gracias. Se siente chido volver al NAM después de dos años. Y se mira bastante gente para hacer jueves. Quién sabe cómo se va a poner al rato. El lineal de avante. Un lineal pequeño. No se mira muy grande. Parece que son de 8 o de 6 pulgadas. Ah, y unos bajos como estilo L Acoustics. Dos, cuatro, seis, ocho. Once. Acá, nijo. Once bajos. Vamos a ver qué choo. Hasta acá tienes que venir a recoger la... Esto. Chequen la vista. Nice. Acá afuera. Uh, aquí van a estar los de... Los de DAS. Chequen. Ahí están los de DAS. Ahí está Ramón. Ahí están los de DAS. Aquí están los de EOW. De este lado. Tienen sus mesitas para cotorrear con los invitados. Toda la cosa. Chequen los de D&B Audio Technique. Van a tener demos a esas horas. Me parece que uno de los de aquí fue con el que platiqué el año pasado. Aquí está DB Technologies. Chequen. Los de DB Technologies con su... Junta afuera. Aquí están otros. Ay, aquí están los de Meijer. Estos son los de Meijer. Chequen. Meijer Sound. Oh, sí. Todavía bastante gente recogiéndolo. Toda esta gente que está aquí están recogiendo los... Nuestro gafete. Gafete, gafete. Ay, ahí está Meijer Sound. Ahí tienen el de 21 pulgadas. Chequen. De aquel lado está el de 21 pulgadas. Así de fácil. Chequen nada más. Ahí está. Ya estamos listos para entrar al Namor así con el badge. Y vamos a buscar luego, luego a los de Bunker. A los de Thor. Porque vamos a hacer unos videos con ellos. Y vamos a ver dónde están. Al rato les voy a enseñar todas estas exhibiciones. Todo este bocinero que están exhibiendo. Allá están las Meijer. Pero no vamos a ir para allá ahorita. Aquí está la EW. Aquí están todos estos. Y... Chequen. Ahí está Thor. Ese lado está Thor. Aquí llegamos con los brothers de Thor. Mira, acá está. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Perdón. Miguel, mucho gusto. Miguel, Miguel. ¿Qué onda, brother? Miguel. Bienvenido. Mira, él es Arat. Un gustazo. Y de Thor. Hoy estoy con mi amigo de... Héctor García de Grupo Bunker. De Bunker y de... De Thor BKL. Estamos en el NAMM 2024. Y pues ya les había dicho que iba a visitar a los amigos de Thor Bunker BKL. Cuéntanos de Thor. Cuéntanos de ti. Cuéntanos de la compañía. Bueno, antes que nada. Pues le vamos a poner la camiseta al buen Miguel. Donde viene ya... El grupo Bunker y con el logo del Picudo. Sí, somos una empresa que fue fundada en 1999. Somos cuatro personas los que estamos en el grupo de socios. Ok. Pero inició todo esto un amigo que es Iván Palomera en 1999. Desde que inició la empresa siempre arrancamos con un punto, una mentalidad. ¿Cuál fue? De que como mexicanos podemos diseñar y desarrollar productos que puedan competir con el mercado que hay en todo lo que es audio profesional. Marcas que son normalmente de importación, que tienen buena reputación. Claro. De que seamos mexicanos no significa que seamos mal hechos o que hagamos cosas inferiores, ¿no? Sino que podemos también hacer cosas que tengan muy buen nivel y que tengan calidad para poder responder contra producciones y eventos masivos. Pues nosotros ya llevamos, te digo, 10 años poniéndonos aquí en la NAM. Ese es el onceavo. Únicamente nos interrumpió lo que fue la pandemia, que fueron dos años que desafortunadamente la industria se apagó. Pero bueno, venimos este año con todo, presentando la serie Reactor. Estás viendo nuestros dos sistemas lineales, el Reactor 312 a mano derecha y aquí al lado izquierdo el Reactor 28. Ok. Entonces, estos son como que lo que estamos presentando saliendo del horno. Se introdujo en México en el mes de octubre. Entonces ya vamos nada más dos meses vendiéndolos. Y la serie Draco que al ratito también la vamos a presentar. Ok. Este es activo, dos de ocho con agudo y aquel es sistema pasivo a tres vías, dos de doce, cuatro de seis pulgadas y dos agudos de tres pulgadas. Siempre hago énfasis en el tipo de componente que utilizamos. Claro. En el caso de Toro utilizamos Vital Pro, que es una fábrica italiana de altavoces que es de primer nivel. En el sistema utilizamos puramente Nodino y tiene muy buena sensibilidad. Bueno, chavos, pues ahí está la introducción hoy con los amigos de Tor, Bunker y BKL. BKL, gracias Héctor otra vez. Y ahorita vamos a ponernos a platicar de cada producto detalladamente para que ustedes sepan qué show y van a estar a la venta aquí en Estados Unidos, ¿no? Claro. Nosotros ya tenemos aquí tanto en Cerritos, California como en Finland. Entonces vamos a estar haciendo demos a lo largo del año en diferentes puntos de este país para que ustedes puedan ahí tocar y escuchar los equipos. Chulada, Héctor. Ok, amigos, ahorita nos miramos en otro video. Miguel Meraz y su sonido, el picudo.